¡Hay un loco con un escalpelo en urgencias y exige ver a un charlatán! Hay algunos periodistas que están atentando contra la salud pública a medio de la pandemia del coronavirus. Una, la referente es la periodista, que es generoso que estoy llamándole periodista, Viviana Canosa, que invita a este tipo de gente que dice en su programa esto y no pone ni un pero ella. Mirá a este señor llamado de apellido Opereta. ¿Qué vacuna te parece mejor, me dijiste? Ninguna de las COVID. Después me vas a explicar por qué. ¿Una vacuna puede dañar o matar? Sí. ¿Por qué? Por los efectos adversos que provocan. Toda la política de la cuarentena y del gobierno ha sido apostar al encierro, que te baja las defensas y apostar a vacunas malas y que no trajo, o sea, vacunas inseguras o que se aprobaron por el método de fast track, de aprobación rápida, ¿no es cierto? Y que además son inefectivas. En otra ocasión este señor ya se había manifestado en contra de la cuarentena. Se cuide no encerrándose como él manda a la gente a encerrarse. Porque encerrarse no es cuidarse, justamente es desprotegerse. La posibilidad de contagiarse del COVID está quedándote encerrado en tu casa porque vos te debilitás y el virus te va a encontrar. Y este muchacho Pereta se muestra orgulloso con su madrina política. Hablamos de Patricia Burrich, quién podría ser, si no, ahí estamos viendo. Y lo último, la frutilla del postre, el desastre total de este muchacho, muñeco, no sé cómo llamarlo, recomendándole a Mauro Viali que deje que se vacune más adelante. Una gran pena. ¿Con cuál me vacuno, ché? ¿Con cuál me vacuno? Yo te puedo decir algo, vos no te vas a enojar. Lo que le digo a mis pacientes y a mi mamá que me está mirando de mi papá. Esperá el lote 2022. La vacuna COVID-20-2022 va a venir mucho más elaborada, mucho más fortalecida. Ya pedimos turnos. Vos, aparte, vos sos un hombre que estás en tu peso, primero. Trabajó siempre. Seguramente, yo lo que te haría, te saco sangre a ver si tenés los anticuerpos. Te hago un serológico y si tenés los anticuerpos, no necesitas la vacuna. Puedo hacer tu psiquinoma, no.